La Cátedra de Medicina de Michoacán se fundó en 1830 por el Dr. Juan Manuel González Urueña. Así, en la capital michoacana, el primero de mayo de ese año, arrancó la enseñanza de la medicina en la sala principal del Hospital de los Juaninos. Los estudios de medicina continuaron los siguientes años sin cambios, pese al difícil ambiente político del país. Pero fue hasta el 27 de diciembre de 1895, cuando por decreto la Escuela de Medicina del Estado de Michoacán se anexa al Colegio de San Nicolás. Años más tarde, en 1920, fue designado rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el Dr. Ignacio Chávez Sánchez, quien en apenas año y medio de intenso trabajo modernizó la enseñanza de la medicina e integró como catedráticos al Dr. Manuel Martínez Báez y a Salvador González Cerrejón, entre otros. En 1939, la facultad se transforma en la actual Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, misma que lleva el nombre del ilustre cardiólogo mexicano. A 187 años de su fundación, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez Sánchez, de la Universidad Michoacana, mantiene la misión de formar profesionistas en el área de la salud, con aptitud científica, humanística y con la visión de elevar las condiciones de salud de la población.